¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Adolfo Contreras, el canario de los Andes. Quiero invitarles a escuchar las mejores mezclas de mi gran amigo y hermano querido, el DJ Menor, con cariño para el Táchira, Venezuela y el mundo, DJ Menor. El DJ Menor. El DJ Menor, duro papá. Unos tienen amor puro, otros amor peligroso, este es el amor de por vida y el amor apuertegoso, yo tengo el amor más fino, no lo digo por fachoso, pero vamos a ser sinceros, amor ajeno es sabroso. No me importa si se entera en tu rufián envidioso, iba con el comentario a la casa del esposo, diciéndole a su doncella que está por ahí con un oso. Que critiquis se envenenen todas esas muertes chismosos, que yo me sigo comiendo ese manjar delicioso, no voy a darles el gusto así se ponen con oso. Plato de segunda mesa, me dijo un mal amañoso, sin saber que su señora vino a pescar en mi pozo, por eso mueren callados, no se daten de chistosos, que puede ser que les pase lo mismo por maliciosos. Soy un potranco cerrero en cualquier monte de reposo, no importa si es muy bonita, tampoco soy pretencioso, lo importante es que me guste pa' que vean como la gozo. El cuerpo hay que disfrutarlo siéndose muy ingenioso, hay que beber pa' randear hasta que pida reposo, eso sí que nunca falte, amor ajeno es sabroso. Son cinco amores que yo he tenido en mi vida, y no comprendo por qué me han dejado botado, a veces pienso que es culpa de brujería, me porto bien y salgo desconectado. Son cinco amores que yo he tenido en mi vida, y no comprendo por qué me han dejado botado, a veces pienso que es culpa de brujería, me porto bien y salgo descoñetado. El primero amor que tuve en la ropa me la ha cortado, la segunda que encontré celulares me ha dañado, la tercera un día dormido casi me deja acapao. La cuarta llegó y me dijo que cachos me había montado, la quinta lo que quería era tenerme humillado, voy a buscar a la cesta cuando ya esté asegurado. ¡Gracias! Los cinco amores de mi vida se han marchado, que hasta quería morirme pero colgao, pues son recuerdos que he borrado lentamente, y últimamente las heridas me han sanao. Los cinco amores de mi vida se han marchado, que hasta quería morirme pero colgao, sirveme un trago cantinero no lo niegue, pa' que me escuche cantándome la colgao. Me quedaron dos camisas y un plujincito arrugado, por culpa de la segunda que la está incomunicado, menos mal que la tercera no me dejó el cuartao. La cuarta llegó y me dijo que pareces a un menao, la quinta lo que quería tenerme era gobernao, voy a buscar a la cesta pa' que se coma el bucao. El pecho. Un diamante enamorado, hoy voy a darte mi preciosa prenda amada, por ser la reina adorada, reina adorada dueña de mis sentimientos, mis sentimientos por fin hoy están premiados, mi corazón ha gritado que eres tú, mi consentida amante, novia y amiga, novia y amiga, mi sueño más anhelado, quisiera estar a tu lado por el resto de mi vida, tan sensitiva, siempre pendiente de mí, que más le puedo pedir al padre de las alturas, si me dio toda su ayuda, toda su ayuda para ser digno de ti, soy el hombre más feliz en todita la llanura. Música Dicen que el hombre no llora con las mujeres, pero yo digo que es cierto, lo digo porque he llorado, una de ellas, ¿quién es el que no lo ha hecho? Enamoré de esa dama, y todavía la llevo dentro del pecho, como olvidar su carita, y la veo en las paredes de noche cuando me acuesto, yo no sé por qué el destino es amargo y turbulento, cuando uno quiere en verdad y adora con sentimiento, y ni se ensaña con uno, convertido en un despecho, llorando entre el agua ardiente y destrozado por dentro. Se fue sin decirme adiós, y eso es lo que más lamento, ni siquiera le importó lo que por ella yo siento, se marchó sin despedirse, dejándome un sufrimiento, porque fingía que me amaba, solo pa' verme contento. Yo sé que sin la mujer, hermano mío, el hombre no puede estar, hace falta en el hogar, una mujer seductora, que te agarre a toda hora, cuando se sienta a pasar. Yo sé que sin la mujer, hermano mío, el hombre no puede estar, hace falta en el hogar, una mujer seductora, que te agarre a toda hora, cuando se sienta a pasar. Que te dé la bienvenida, al momento de llegar, un abrazo querendón, que salga de lo normal, y un besito de alisiente, dulcito como un panal. Que solo respire amor, que solo te brinde paz, donde exista comprensión, y mucha sinceridad, confianza por ser la clave, para la felicidad. En ese huerto sembré, la semilla, la esperanza, la fui regando, y regando, con el jardinero, a su planta, fue tanto el amor, que le di, que ese mismo amor, que me abraza, de ternura, y de placer, donde mi verso, se afianza. Como ya es tan grandecito, hoy voy a colgar, mi hamaca, pa' que el viento, mañanero, refresque, mis añoranzas, y me traiga tempranito, los recuerdos, de mi infancia. Como ya es tan grandecito, hoy voy a colgar, mi hamaca, pa' que el viento, mañanero, refresque, mis añoranzas, y me traiga tempranito, los recuerdos, de mi infancia. ¡Gracias! Como ya estoy muy viejito, y con la vista opaca, no puedo visualizar, lo que los demás alcanza. Le pregunto a los muchachos, hijo, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Me responden muy sonrientes, abuelo, eso es una garza. Por ser un árbol de fruto, me mantengo en la bonanza, gracias a mi Dios bendito, que ilumina mi templanza, para seguir produciendo ejemplos en abundancia. Por ser un árbol de fruto, me mantengo en la bonanza, gracias a mi Dios bendito, que ilumina mi templanza, para seguir produciendo ejemplos en abundancia. Me da lástima pensar, voy a pensar que el hombre nace y se muere, tanto que sufre en la vida, hay en la vida por culpa de las mujeres. Cuando uno tiene dinero, tiene dinero, lo aprecian a donde llega, pero pierde los amigos, hay dos amigos, y un día queda en la miseria. Tan solo la pobre madre, tan solo la pobre madre, con lástima lo venera, y aquel que la tiene muerta, sufre porque piensa en ella. Recordando los consejos, recordando los consejos, que ella en vida le diera, como la madre, siempre no hay otra mujer que nos quiera. En este mundo se encuentra, oye, se encuentran placeres por donde quiera, mentiras y falsedades, y falsedades se compran con las monedas. Si uno tiene a una mujer, a una mujer que la quiere y confía en ella, si lo mira en la pobreza, en la pobreza se le porta traicionera. Yo no creo en el amor, yo no creo en el amor, ni en amistad verdadera, porque al fin en esta vida, uno vale lo que tenga. Si con plata se comprara, si con plata se comprara, la dicha y la vida entera, compraría la de mi madre, aunque la mía la perdiera. Gracias. 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 Gracias.